Ruta 234, kilómetro 17 y medio aproximadamente. Podemos ver una persona que está siendo atendida por gente de bomberos y de hospital de Junín de los Andes. A unos 45 kilómetros de Junín de los Andes. Se había producido este accidente. Siete personas de Neuquén. Serían siete personas de Neuquén que vendrían en este auto que se encuentra en el fondo de este barranco. En el cual habría tres o cuatro chiquititos que se encontrarían bien. Ya están fuera del auto. Acá podemos ver el estado que quedó el auto. Y bueno... Por el lugar donde habrían salido sus ocupantes que es... ...la puerta del lado del acompañante. Se quedó dormido. Por lo que podemos averiguar... ...en primeros momentos... ...serían tres ocupantes mayores... ...y cuatro niños o menores. ...del cual uno solo pudimos ver que estaba siendo... ...hospitalizado mediante una tabla rígida. El resto de los chicos y las otras personas que igual se han derivado al hospital para una mejor atención. ...pero se encontrarían todos fue de peligro y en buen estado. ¡Siii! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Acá vendría la ambulancia del 100, que es la que está apostada en lo que es la zona del Coyúncura. Y bueno, acá tampoco se puede ver los vestigios de este accidente, donde el auto había venido desde la zona del Coyúncura. Y tras salir de la curva, pierde el control. Cada uno de los petriles continúa arrancando estos otros dos petriles. Esta sería la patente. Continúa por este sector, otros pedazos de paragolpes. El cubre tárter y termina en el fondo del barranco. Se ha hecho presente gente de Bomberos Voluntarios de Julián de los Andes. Gente del Nosocomio de la misma, de Julián de los Andes. Y gente de la División Tránsito de Julián de los Andes. Juntamente con gente del 100 y Defensa Civil que hemos visto por acá. ¿Por qué están desordenadas las cosas? Cuando hagamos la vuelta es así. Informo para el Diario Río Negro, José Cusito. La División Tránsito de Julián de los Andes. La División Tránsito de Julián de los Andes. La División Tránsito con Julián de los Andes.